Se trata de Juan José Rosario, el ex gobernador, diputado, profesor universitario de tantos años y de tanta gente que está con nosotros y con quien vamos a conversar con relación a ese supuesto paso que dio para el PRM, que ha pasado, es verdad, no es verdad, pero vamos a ver que sea Juan José que lo diga. Buenos días Juan, buenos días amados, Franklin, querida. Buenos días, un placer estar con ustedes. ¿Te fuiste o no te fuiste? Como dijo el hombre aquel, ¿se oye o no se oye? Yo ni me fui ni me voy. Yo duré 42 años en el PLD, 1976 hasta el 2018. Y luego con la salida de Lionel del PLD, me fui con él en el momento que él, antes de formar la Fuerza del Pueblo, con la Fuerza del Pueblo de la pena de 2020. Pero ya en el 2018 tú tomé la decisión de trabajar al lado de Lionel Fernández. En estos días, tal como tú dices, pues la población ha visto como gente emblemática, dirigentes importantes de los partidos políticos y oposición han estado dando el paso a favor del PRM, con Valentín, Justicia Social o con cualquier otro, porque es una carcería lo que hay en ese orden. Mira, esto se inició en el 2022. El gobierno, y uno no puede negar que son acciones hábiles, separó del presupuesto nacional 4 mil millones de pesos y lo hicieron justamente para conquistar alcaldes, directores de Junta de Distrito. Y se lo llevaron a Punta Cana, y llevaron a Binadera a Punta Cana. Y a partir de ahí se inició un proceso. Y cambiaron 30 y pico de alcaldes con persuasiones económicas. No necesariamente que le daban dinero, sino que le hacen cosas y eso trae una relación mucho más directa. El PRM sacó en el 2020 1.705.000 votos en las municipales y ahora sacó 1.151.000 votos como partido. ¿Cuál fue aumento en esa dirección? 46.000 votos de un proceso a otro. Ahora, la acción fue avasallante. Aquí hubo recinto donde la oposición ni siquiera tuvo oportunidad, o no tuvo oportunidad o no tuvo las condiciones, vamos a decir, para repeler esa situación. Pero el PRM enseñó el refajo ese día. Hicieron hasta lo que no se podía hacer. Todo el mundo lo sabe. Carpa en los recintos electorales. Compraron a la gente antes de llegar a votar, la noche antes y dos días antes, porque ya la información es pública. La gente maneja los padrones en los partidos políticos. Se fueron a la casa y le daban 5.000 pesos por un voto a una gente. Es más, se hizo una familia de la capital, 24 seres humanos le dieron 193.000 pesos. Esa fue una acción. Pero la compra de cédulas, la cohesión a los que iban a votar, lo carreteaban, como decimos, lo acortaban hasta el momento de votar. Y realmente yo pienso que debieron ganar ese día, en primera vuelta, pero no fue así. Sacaron un 47. Aquí hubo un municipio, el municipio de Osto, votó el 76%. Oye bien, el histórico de las elecciones nacionales es de un 70% en esas elecciones municipales, que no despiertan el interés como natural, porque no es lo mismo que el hincha bebe, compitiendo con valesías, que compitieron, ¿verdad? a Leónel Fernández y Luis Abinader. No es lo mismo. Si son figuras diferentes y con una condición diferente. Y el Estado, el poder, los representan los gobiernos. Esa es la verdad. El poder los representa los gobiernos. Entonces la gente, ahora, nosotros esperamos que vaya a votar masivamente. El PRM, el partido de gobierno, apuesta a que no voten, porque mientras menos voten, mejor le va, ¿verdad? Pero, a tu pregunta, original, amado, yo no soy de los seres humanos que se venden. Yo sé que tú recuerdas que cuando murió Juan Bosch, se publicó un afiche que decía la dignidad nunca muere. ¿Qué busco yo a esta altura de juego después de 47 años, 48 años, haciendo labor política, pasarme a un partido como el partido de gobierno, que lo está haciendo mal, pero muy mal. Este país va rumbo a la deriva. Este país, si esta gente se mantiene en el poder, no se sabe dónde vamos a llegar, porque es en todo y de todo. La salud de este país está en el suelo. La educación de este país, este gobierno le ha aportado un aula al sistema educativo. Aquí en esta provincia, apenas inauguraron un centro que está en Ciro de Lillo, pero no lo hicieron ellos. Estaba prácticamente terminado. Yo fui al hospital San Vicente de Paolo a ver un ser humano y a mí me dio pena. Pena. ¿Por qué los PR de Medita tienen una peculiaridad? Y ellos lo nombran para que cobren, no lo nombran para que trabajen. Esa es la verdad. Yo no estoy hablando mal de nadie a ese punto de vista, pero es una conducta. en cuatro periodos de gobierno, esa ha sido la conducta del PRD, ahora convertido en PRM. Y eso atenta, inclusive, las acciones que están desarrollando contra el sistema democrático de las empresas dominicanas, que es sumamente importante, porque las acciones avasallantes ahora usaron el poder económico, el poder policial. La policía electoral actuó orientada en la dirección de que a ellos se les permitía y a la oposición no se les permitía. Esa es la verdad. Y eso está ahí. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Dicen que las estrategias no se dicen, pero no vamos a permitir que se haga lo que se hizo bajo ningún concepto, aunque tengamos que dejar la piel en la calle, porque eso no es posible que se permita ese tipo de cosas. A través de cómo lo hicieron, nosotros nos estamos preparando, la oposición está preparando para ir a un proceso donde se pueda competir un poco más decente. Ellos usarán los mismos métodos y quizás otros métodos, pero yo espero que encuentren hombres y mujeres en actitud de defender el derecho a que la población dominicana vote ese derecho. Juan José, usted ha utilizado varios términos. Lo que tiene que ver una frase que se hace necesaria en estos momentos, la dignidad nunca muere en el campo político. Usted habla de que usted no se vende, habló o utilizó la palabra cacería desde el gobierno hacia figuras de la oposición y un acto de dignidad permanecer donde siempre ha estado por muchas décadas. Deslindo estas otras palabras, lealtad, ideología, dignidad, utilización de recursos masivos. Usted entiende que con lo que no ha dicho es en verdad se han estado comprando funcionarios como se le conoce popularmente o más bien políticos porque hablamos de cacería pero si no hay quien se pueda comprar, o sea, si usted lo van a comprar usted no se va a vender que es un problema de ambas partes. Refiera sobre el tema. Mira, eso es así pero se hacen ofertas se hacen ofertas y toda demanda toda oferta tiene una demanda entonces bueno te voy a decir un caso y no voy a mencionar el nombre porque es una delicadeza alguien fueron y le ofrecieron 10 millones de pesos 10 millones de pesos y a esa persona a un dirigente nuestro de la fuerza de pueblo le ofrecieron 10 millones de pesos y concertó con ellos y está con ellos le pagaron los intereses de una deuda en el banco y lo dejan enganchado y ahora no le cogen la llamada oh Dios ahora no le cogen la llamada porque que es lo que pasa si yo he sido primero PLD y luego Fuerza del Pueblo y yo me voy para el PRM me quieren allá no me quieren no tienen confianza en mi eso la relación se genera una relación de confianza en el tiempo eso no es verdad que te iban a confiar entonces ni confían lo que eran tuyos ni confía en lo que tu tienes ahora porque no puedes confiar es un desleal tu no eres confiable miren hay un concepto que establece que es un concepto importantísimo que la credibilidad la credibilidad es lo que da confianza en los seres humanos claro y la confianza da estabilidad en la vida es así entonces si como vas a creer en ti si tu llegaste de un partido político sobre la base de ofertas económicas y nosotros sabemos que eso es lo que que se ha hecho una parte a través de Valentín otra parte a través del país posible y a través de todos los mecanismos que tiene el gobierno ahora me decía una señora en Loma de la Joya el otro día pero si tiene un 64 para que andan comprando gente para que si tu tienes tanto para que o es que tu quieres eliminar el sistema democrático es que queremos un Venezuela cualquiera un Nicaragua cualquiera no no la democracia se 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 construye esa de la participación sobre la base del equilibrio de las fuerzas el equilibrio básicamente eso que es lo que estamos rando en este sistema entonces mi corazón a tu pregunta ciertamente que nosotros lo vemos todos los días porque la lucha no es ideológica no no es lucha de interés en lo que hay en este momento lamentablemente las ideologías se fueron con las grandes figuras de este país, y con lo que ha pasado a nivel internacional, el tema Unión Soviética, Estados Unidos los polos las estructuras imperiales los imperios ya eso ha desaparecido y el mundo es prácticamente unipolar y la gente lo que busca es su bienestar personal entonces, ha estado eso pues yo te pregunto a ti ha mejorado la condición de vida del pueblo dominicano en este momento este gobierno ha mejorado la condición de vida una libra de azúcar costando 50 pesos hoy eso no tiene precedentes una libra de azúcar costando 50 pesos todo está más que duplicado y si un ser humano no ha logrado incrementar sus ingresos proporcionalmente, y lo hay porque en la crisis alguien se beneficia este país tiene, ha hecho una deuda prestada de 34 mil millones de dólares ¿ustedes saben lo que hicieron ahora? ahora en ese proceso electoral a un municipio como Villa Tapia un municipio pequeño llevaron 20 millones de pesos en un helicóptero pero aquí viene una figura importante de Banco de Reserva y trajo una cantidad de dinero para esos fines entonces ese es un dinero prestado y cuando tú coges prestado para invertir para invertir eso te devuelve en el futuro pero cuando tú coges dinero para malgastar para votarlo eso te genera a ti un fracaso en términos de tu situación cuando tú coges un préstamo en el banco para irte al concierto de Stink en la capital y Juan Luis Guerra pero o no para irte a una parranda a parrandear es diferente a cuando tú compras vaso de tierra o tú inviertes en un negocio es totalmente diferente entonces resulta que ese gobierno que tanto se criticó los gobiernos de PLD 20 años este país avanzó enormemente no somos un país desarrollado ¿no? porque nosotros no tenemos los servicios cubiertos lamentablemente tú vas a los hospitales hay carencias tú vas al área de educación y hay problemas serios todavía y en sentido general los servicios lo que han hecho es deteriorarse esa es la verdad la gente pobre y muy pobre está pasando ¿por qué es lo que come la gente? arroz habichuela y carne carne cuando puede porque la libre pollo está a 90 pesos para comer carne hay que maticarse la lengua ¿tú me entiendes? entonces yo te pregunto ¿y cuál es? ¿cuál es la gracia? ¿cuál es la gracia? ¿a qué se debe entonces esta degradación política? porque estamos asistiendo a una especie de entierro de la democracia y al entierro de la ideología como ya usted ha dicho vemos como los políticos sin miramientos jóvenes y no tan jóvenes se pasan de un lugar a otro como si todo fuera lo mismo me da lo mismo estar aquí que allá incluso yo tengo la conversación de un amigo que estaba en el PLD y luego me dice me fui para el PRM porque como quiera esto es un vulgar negocio es lo que me escribe y yo sorprendido no me costó más que ponerle una risita ¿a qué se debe entonces esta degradación política? mira yo creía que la pandemia que ocurrió a partir de 2020 y en 2020 nos iba a hacer mejores seres humanos sin embargo lamentablemente yo lo que veo cada vez la situación se hace más difícil en términos de la conducta humana la gente dice a ti que sí y es que no decía Leonel hace un tiempo escribió un artículo sobre la posverdad la posverdad a la mentira le llama verdad y a la verdad se le llama mentira pero la verdad existe y la mentira existe son medio verdad de lo que están haciendo y medio mentira y perdóneme Francis un papel importantísimo es el que juegan los medios de comunicación ustedes deben ser no tienen que ser deben ser entes críticos críticos a lo bueno que hace el gobierno de manera a ponderarlo pero también a las cosas negativas este país está manejando billones no millones billones de pesos tanto en dinero prestado como en dinero del presupuesto nacional que han hecho nueve mil millones de pesos en los medios de comunicación en las grandes empresas publicitarias así que se dice hay una nueva metodología ahora se la están entregando a las grandes empresas para que ellos lo administren y no dan cuenta de eso yo tengo una cosa yo estoy en estos momentos que prácticamente no veo las noticias no veo televisión porque a uno lo que le da es vergüenza porque yo estoy de acuerdo que las cosas positivas se digan pero es una actitud aviesa y antes que Francis intervenga decirle que eso es sumamente peligroso porque los medios de comunicación juegan un papel determinante en la vida de los pueblos tú sabes como que no tienen como dice la gente adormecido embobado anestesiado anestesiado porque si nosotros no hemos aumentado los ingresos proporcionalmente a como aumenta el costo de la vida entonces estamos mejor estamos peor a mi me decía un amigo en el del norte que lo encontré me dice Juan José pero cuando estaban los delincuentes gobernando refiriéndose a los 20 años del PLD estábamos mejor las cosas estaban más asequibles las cosas estaban baratas y ahora que están estos que son los serios los transparentes entonces nos está llevando el diablo los servicios públicos en el suelo todo y eso es una realidad un pasaporte un pasaporte eso era sacar un pasaporte ya a veces que pasaban meses haciendo fila para vi que pusieron bancos en la recepción de entrada en la entrada del edificio de la gobernación donde está la dirección de pasaporte no sé pero si cuando tú entras ese espacio que estaba ahí vacío pusieron banco para que la gente se sienta una locura la tuve que ir a salvar vamos la tuve que ir a salvar mira Juan José tengo una inquietud y ha hablado de los de los aspectos que ha gravitado en torno a tu imagen y tu figura como como político pero ya hablando en concreto de la la alianza rescate RD en que está apetado y como usted y como tú le dices siempre la alianza rara la alianza rara porque fue Danilo que la puso la tildó que la tildó la tildó de alianza rara primero porque ellos vamos juntos pero luego somos enemigos y hacen un encuentro que todo el mundo tenía las expectativas y que yo dije llevaron a Leonel a quererlos ancochar en la misma salsa que Danilo está acostumbrado la pregunta en que condiciones está hoy día la alianza rara la fuerza del pueblo y y si realmente ha favorecido hacer una verdadera estructura de oposición que el gobierno tenga que atender mire es una pregunta sumamente importante y yo quiero señalarle algo antes de darte respuesta mire el sistema democrático de la república dominicana se formalizó diríamos nosotros a partir de 1966 con el gobierno Joaquín Malaguer comenzamos tortuosamente pero comenzamos el sistema democrático de este país hasta el 94 y digo hasta el 94 porque se ganaba con mayoría simple Malaguer llegó a ganar elecciones con un 35% en el 94 se hizo una reforma constitucional y se planteó que los gobiernos tenían que ser gobierno de mayoría claro para joder a Peña Gómez bueno se hizo una reforma constitucional y le quitaron dos años a Joaquín Malaguer porque no siendo así Malaguer hubiese tenido cuatro años es una reforma y había que ganar con el 50 más uno Lionel Fernández sacó casi 39 en la primera vuelta Abinader ese Abinader no Peinado Peinado sacó haciendo su efecto la publicidad me lo dice casi un 14 y en la segunda vuelta 51 49 entonces digo eso porque la alianza y yo debo decir que en principio yo nunca estuve de acuerdo con la alianza en lo personal nunca estuve de acuerdo con la alianza por una razón sencilla tú no diste la razón a nosotros a los binchos en los personal sí pero eso es otra cosa no es lo mismo óyeme que no debió nunca paralizar nunca estuve de acuerdo con la alianza pero en términos general tú te casas con una mujer y dura 20 años con esa pareja te deja de ella ¿verdad? y vuelve y te junta con esa mujer la relación ya no es lo mismo no es igual entonces es un ejemplo que yo pongo aparentemente sencillo pero eso es la verdad la relación no es la misma después que tú te separas de la esposa y vuelves y te junta con ella vamos a decir que las esposas son los partidos pero esa esposa que regresó tiene un consejero como Danilo Medina que es el demonio prendió en candina ya la situación pero aguanta tu odio deja que le invita hasta no lo va a pagar coño ni con su vida hasta el 19 de mayo los partidos establecieron trabajar por separado trabajar por separado porque si se unen antes de son dos polos entonces es preferible que el PLD haga su trabajo que la fuerza haga su trabajo que el PRD haga su trabajo los que nos dejen que corran hasta el 19 de mayo hasta el 19 de mayo porque cuando hay tres partidos fuertes es muy difícil que haya solución de primera vuelta muy difícil que haya soluciones primeramente el PRM no solamente aplastó y en términos de las plazas acabó porque la diferencia fueron 40 mil y pico de votos entre la del 20 y el con todo y el poder y estando en muchos lugares casi solo hay que decir la verdad porque la policía de izquierda dejaba entrar a los delegados de las fuerzas del pueblo del PLD y entonces sacaron 47 de los que fueron a votar del padrón de la junta votó un 22% entonces Francis ahí entra tu pregunta los aunque sea una alianza rara como tú le has llamado pero lo cierto es que cada partido está haciendo su trabajo por separado en este momento y vamos a ser 19 de mayo ¿cuál es el papel de nosotros? frenar frenar ahí a los que ganaron que no llegaron a no llegaron al 50% de los que votaron de los pocos que votaron porque ellos les favorece la abstención entonces nosotros estamos votando a que haya una segunda vuelta electoral y en esa segunda vuelta electoral que leonesa presidente de este país ese es el papel nuestro bien Juan al final me gustaría escuchar un mensaje tuyo como dirigente político de mucha no 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 como dirigente político de larga data y de una gran experiencia además de funcionario público que ha desempeñado varios cargos en el tren administrativo ¿qué tú le dices al pueblo? sí sí totalmente tratamos tratamos una navaja afilada en buen cuero de barbero entonces eso es lo que mejor afila una navaja ¿qué tú le dices al pueblo dominicano a la provincia de Duarte a través de este programa? que observemos que observemos el comportamiento de esta sociedad este país no es México este país es un paisito pequeño 48 mil kilómetros cuadrados México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y digo esto porque los carteles los carteles allá existen en pedacitos pero es un mundo esto es un chingo y tenemos tenemos narcotraficantes presos presos es más si este país sí condenados si este país fuera un país con desarrollo aquí hubiera mucha gente del gobierno que estuvieran trancados ok están delatados y hay 4 4 diputados incluyendo este denunciado por narcotráfico este país y la familia Pincho Castillo han sido los principales o eran las principales figuras siempre históricamente en contra de esa situación hacia donde vamos que es lo importante nuestros hijos nuestros nietos verán una república dominicana convertirse lamentablemente en un narcotráfico en este proceso electoral de 18 le dieron hasta droga 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 yo tengo yo tengo prueba no puede ser a mi me presentaron un muchacho que le pasaron un ticket y él creía que era un ticket de combustible y digo ¿qué es esto? eso para que tú vayas a un punto que no voy a mencionar el nombre para que busques un pase de droga eso inducido por la lesión del gobierno del estado de la gente del gobierno eso es criminal por eso es así yo tengo yo tengo testigos no 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 pero Fran un ticket es decir en vez de ser un ticket de combustible era un ticket para que compraran tu pescado eso es grave eso es grave pero es verdad y eso ocurrió aquí en esta provincia ocurrió en muchas partes del país eso es criminal claro entonces tú puedes subir la comida tú puedes subir los combustibles el dólar está tú puedes tú puedes subir todo pero llegar a esos niveles la información que hay que le asignaron 100 mil pesos a los puntos de droga más importantes para que puedan los tigres a buscar tu pescado entonces no puede ser y que bueno porque si hay alguien básicamente doctor bicho castillo que siempre estuvo en contra de esa situación y que habló del narco estado y nosotros podemos convertir en un narco estado entonces ¿cuál es mi mensaje? bueno primero que la población se ponga de pie porque si no lo hacemos ahora y este 19 de mayo va a ser una batalla histórica la madre de la batalla va a ser esta elección es decir que no va a haber 19 de mayo sino 19 de mayo y yo he visto gente que me han dicho yo voy a dejar la sangre lo grande del caso que son los ricos los que tienen dinero son los que están vendiendo son los que tienen dinero oye los pobres los indigentes que viven en esos barrios ¿cuáles son esos ricos? ya para despedir nombre no me voy a ponerle nombre yo lo tengo aquí anotado en toda la provincia están ahí gracias Juan ¿cuál es la gracia? hay el 3 anotado gracias Juan gracias a ti por venir siempre aprendemos mucho contigo hombre de de grandes luces y experiencias